Síguese en la entrevista verdadera, estamos conversando con el defensor nacional Andrés Manque. Andrés, estábamos conversando sobre este tema que hoy día está abordado a través de las redes sociales y se gana un poquito la opinión, tiene que ver con esta agenda o ley corta antidelincuencia orientada básicamente al tema de los robos y los hurtos y que tiene este concepto del control preventivo de identidad, que ojo, lo decía bien el defensor, no es ley todavía, falta un proceso más en marzo, pero ha ido avanzando desde la Cámara hasta el Senado. Por eso es tan importante estos debates, porque se ha generado un debate que en una intensidad que antes no estaba presente. Por eso digo, todavía quedan algunas oportunidades, pero déjenme decirle una cosa que también un poco refleja la historia de esta conversación, debate, reflexión que ha generado esta iniciativa. Entonces partió como iniciativa parlamentaria y efectivamente en la Cámara de Diputados salimos con un proyecto en que el control de identidad era a cualquier persona, en cualquier lugar, con registro, sin ninguna distinción. O sea, casi un control social absoluto previo a lo que uno pudiese sostener en ciertas conquistas que ocurrieron por ahí por el siglo XVIII. Hoy día, en el Senado, que supuestamente es el ámbito más conservador de nuestro Parlamento y que en el contexto de nuestra cultura social pudiese ser menos progresista y más proclive a enfatizar la seguridad por sobre las garantías, hizo bastantes cambios. No quiero con esto pecar de conformista, pero también hay que ser objetivo. O sea, el Senado, la Comisión de Constitución no estuvo disponible para que sea cualquier persona en cualquier lugar y ya al menos avanzó en que, parece obvio y parece ridículo lo que voy a decir, pero que los menores de 14 años están fuera de este control, porque antes no estaba. Los lugares privados también están fuera. Antes en su domicilio podrían, o en alguna oficina, ir a hacer un control de identidad. ¿Y los privados públicos? Los privados de acceso público, sí. Públicos y privados de acceso público. Respecto de cualquier persona, se amplió el catálogo de tipos de documentos que uno puede tener para... Sí, ante la solamente la cédula. Ante la cédula y el pasaporte. Documentos estudiantiles, de educación o cualquiera que pueda hacer fe en el funcionario policial. Respecto de los, y esto es muy importante, respecto a los mayores de 14 y menores de 18, todo el procedimiento puede durar una hora. En los demás, cuatro horas. Entonces, si es una hora, ya hay una señal de que pareciera que no es razonable llevar a un menor de edad a una comisaría para hacer este control de identidad cuando no se vincula a ningún hecho. Ese joven, o esa persona, porque nos puede tocar a cualquiera, pero respecto de este grupo votario, no ha cometido nada, no está haciendo nada de nada que justifique, porque no olvidemos que sigue existiendo y se amplió el control de identidad del artículo 85, que lo vincula a un hecho, a cualquier indicio, ya no indicios, cualquier indicio puede el funcionario policial controlar la identidad. Pero no quiero perderme de vista en ese punto. Se incorporan una serie de resguardos, de publicidad, de no discriminación, de faltas para los funcionarios policiales, si es que cometen algún abuso. Perdón, en su experiencia, ¿esto se respetaría? No, o sea, estoy diciendo lo que se incorporó. Y el tema de la hora a mí me parece fundamental, porque a propósito del debate que viene, y no quiero anticipar, pero pareciera que la reducción a una hora deja pie para entender, luego de que se ha producido esta edad, que respecto a los menores de edad, esto no debería operar. No digo que sea bueno que respecto a nosotros los adultos opere, pero si es que ya se restringió una hora, en determinadas circunstancias, puede ser que en lo que queda del debate, puede al menos, y para que se respeten en nuestro país los tratados internacionales, la Comisión de los Derechos del Niño que hemos suscrito, y que pasa a ser ley de la República, pueda en el debate que viene salir esa parte, si no todo. Pero, dicho eso, y que eso lo consiguieron senadores que hoy día están siendo muy criticados, como el senador Arboe, que aprobó, el senador Araya, pero en el debate, que si uno lo sigue porque están grabadas, bueno, así como venía, al menos cuatro o cinco elementos hacen que se haya incorporado al menos una cuota de racionalidad en esta discusión, y que esos senadores no estuvieron disponibles para aprobar la norma que venía de la Cámara de Diputados. Ahora, si existe en algún lugar del mundo un control de identidad de estas características, sin vinculación a nada, a ningún hecho, a ningún indicio, a ninguna presunción, ningún propósito, ni migratorio, ni control de violencia en los estados, una tincada, ni porque el lugar es peligroso, ni para prevenir un peligro, un riesgo, nada. Me parece que es una manifestación de control social que daña precisamente a la legitimidad que tiene la labor policial, porque va a generar en la comunidad claramente un rechazo a estas facultades omnímonas y sin control que se le están otorgando a las policías. Yo creo que en el tema del contexto de la preocupación por la seguridad, esta norma va completamente contraria a lo que uno pudiese encontrar como alguna situación eficaz, porque si miramos dónde existe en nuestro país esa norma, es en la ley de violencia en los estadios, en que se establece el control de identidad preventivo en el perímetro del recinto deportivo. Y si hay una muestra de una ley que ha fracasado a propósito de las restricciones a los derechos que se establecieron en ella, es la ley de violencia en los estados. Entonces, estamos sin ir a buscar legislaciones extranjeras, copiando situaciones que en nuestro país han demostrado que son un fracaso y que las medidas frente a ineficiencias de la persecución penal, de la investigación o de llevar adelante la posibilidad de gestionar órdenes de detención, no va por cambiar las leyes, restringir los derechos de todos, sino que buscar espacios de mayor eficiencia en el órgano policial. André, esto se abre para muchas cosas, pero quería aprovechar de preguntarle, antes que se nos vaya el tiempo de la entrevista, lo que uno lee en redes sociales, lo que conversa a nivel social, porque aquí no hay encuesta para saber cuánto están a favor, cuánto en contra, pero uno ve una sensación de que hay mucha gente a favor del control, porque siente que le da seguridad. Y lo que yo he visto en las redes, no sé, una frase que se repite, el que nada hace, nada teme, o por ejemplo, varios dicen, oye, yo prefiero mil veces que un carabinero, no lo dicen así, pero que un carabinero me pida el carnet a que me asalte un delincuente en la misma calle. Entonces, eso evidencia que hay una sensación de seguridad de que exista un control preventivo como este. ¿Cómo responde usted a esas inquietudes de la ciudadanía? Una de las principales objeciones que nosotros levantamos respecto de este proyecto en ese ámbito es precisamente porque es innecesario y es ineficaz. Porque ese propósito se entiende. Y aquí, en el contexto que estamos hablando, este no es un tema de este gobierno o del otro. Dos coaliciones políticas completamente distintas y los dos han tenido el mismo propósito. No es un tema de un parlamentario o de otro. Aquí tenemos bancadas transversales que están por este esfuerzo de buscar seguridad. Y también en nuestra comunidad, como usted dice, en nuestra sociedad tenemos mucha gente por encuestas de opinión que estiman que debiesen estar disponibles ciertos derechos fundamentales en pos de la seguridad. Uno de eso es la libertad de desplazamiento y que cualquier persona le puedan controlar la identidad sin perjuicio de que no haya ningún indicio de una investigación o de algo ni nada que vincule a la necesidad de ese procedimiento. El problema, respecto de eso uno lo puede entender y que genere el proyecto. El problema es que está demostrado que no sirve. Está demostrado en el ámbito en que lo hemos aplicado, ley de violencia en los estados. Está demostrado que no sirve porque en algunas circunstancias en que los funcionarios policiales lo hacen en virtud del artículo 85 que hoy día existe. Y eso mismo que la gente quiere más seguridad y que prefiere que haya un carabinero en determinados lugares donde se están produciendo ilícitos. Donde se sabe por estadística. Hoy día porque hay inteligencia policial y que muestra georreferenciadamente los lugares donde se cometen ilícitos. ¿Qué tipo de ilícito? Si es que funcionan personas solas o en banda, con armas, sin armas, horario. Está. Entonces, si yo tengo a miles de carabineros haciendo controles de identidad inocuos porque frente a la acusación de discriminación y los sentados que van a ir a hacer control de identidad a Vitacura, a la dehesa, a las condes para demostrar que no es discriminatorio y vamos a estar controlando a un montón de gente llenando procedimientos que no van a conducir a nada. Vea si su gran identidad se... Y ese procedimiento, yo lo he visto cuando lo hacen en el centro de Santiago tarda varios minutos. Y si alguno de nosotros no anda con el carnet me pueden llevar cuatro horas. Van a haber dos funcionarios policiales va a tener que venir un furgón tres, cuatro, cinco, ¿quién va a tomar los antecedentes? Seis, siete, los que van a tener que tratar de conseguirse con el registro civil los antecedentes. Todo frente a la inexistencia de ninguna investigación que justifique esta circunstancia. Y por el otro lado van a haber tres puntos claves donde tengo georreferenciada la información de que se producen ilícitos en que la prevención real y eficaz de carabineros va a estar destinada en horas a otra cosa que es bastante inocua. Por eso tratamos de llevarlo. ¿Vamos a ir a un corte? No, ya estamos terminando el programa. Por eso nos avisan. Sí, solo pasa. Por eso el punto no es un dogma. Aquí no es un tema de izquierdas, derechas ni represores ni garantistas. Aquí tenemos que buscar normas eficaces porque todos buscamos lo mismo. Si existan garantías no es para que haya menos seguridad. Todos queremos que fortalezcamos la paz social y que el sistema de justicia sea eficiente en la persecución de los ilícitos.